Ay, ay que trabajo me cuesta quererte como te quiero Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero ¿Quién me compraría a mí esta cintilla que llevo Y esta tristeza de hilo blanco para ser pañuelos? Ay, ay que trabajo me cuesta quererte como te quiero Por el puente del vidas quiero verte pasar Para mirar tus ojos y ponerme a soñar Por el puente del vidas quiero verte pasar Para escuchar tu voz y ponerme a cantar Por el puente del vidas quiero verte pasar Para mirar tus muslos y ponerme a llorar Tengo miedo, tengo miedo a perder la maravilla De tus ojos de estatua Que el acento que de noche pone en mi mejilla La solitaria rosa de tu aliento Tengo miedo de ser en esta orilla Tronco sin rama Y lo que más siento es no ser la flor Pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento Porque tú, tú eres el tesoro oculto mío Eres mi cruz y mi dolor mojado Si soy el perro de tu señorío No me dejes perder lo que he ganado Y decora las aguas de tu río Con hojas de mi otoño enajenado